La candidata al Senado por la coalición por Quintana Roo al frente, Mayuli Latifa Martínez Simón, una vez más da de qué hablar, pues parece que su ambición por el poder la llevan a estafar a los quintanarroenses. Y es que la diputada local, junto con su jefe político, el presidente de la gran comisión de la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, le han dado la oportunidad de convertirse en una trepadora de la política, pues en su gestión como regidora por el ayuntamiento de Otón, Pompeyo Blanco, nunca hizo nada por ayudar a los habitantes de dicho municipio. Al contrario, los llevó más a la ruina y se le olvidó por completo de los ciudadanos. Pero lo más triste es que jamás regresó a las calles y colonias a visitar a quienes anteriormente les rogó por su voto. Y hoy vuelve a pedir una vez más el voto a quienes defraudó, sin darle ni tantita vergüenza que son los mismos.